Pues oye, lo primero de todo, lo que os he comentado antes, muchísimas gracias por haberme invitado a estos seminarios que realizáis vosotros en el IPES para charlar sobre los temas en los que distintos investigadores estamos trabajando en la actualidad. Yo por mi parte contaros que, bueno, me llamo Jaime Liragarrido y soy licenciado en Biología y doctor especialista en ADN Antiguo por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenezco a los equipos de investigación de Atapuerca y al equipo de investigación Construyendo Tarteso. Y mis campos de investigación están relacionados con el estudio de las distintas interacciones que pudieron ocurrir entre sociedades del pasado a partir del análisis de sus animales domésticos, en concreto de sus équidos y analizando el ADN antiguo. En estos momentos yo me encuentro trabajando en Toulouse porque estoy desarrollando un proyecto Marie Curie en el Centro de Antropobiología y Genómica de Toulouse que está dirigido por el profesor Ludovic Orlando. Y el proyecto en el que estoy trabajando pues tiene como fundamento intentar entender cómo ha sido la historia evolutiva de los caballos de Iberia y cómo contactos culturales de distintas culturas a lo largo del Holoceno han podido modelar la conformación genómica de los caballos de distintas poblaciones pasadas. Y nada, como en su momento habéis dado la oportunidad de poder contaros en unos minutos qué es lo que estamos haciendo, pues he preparado unas diapositivas para simplemente introducir los estudios de los últimos años que han supuesto bastantes novedades en este ámbito. Simplemente comentaros de manera muy escueta que todos sabéis la importancia que tuvo la domesticación del caballo en las sociedades pasadas porque para muchos investigadores han sido el caballo ya domesticado el causante y el precursor de los desarrollos de muchas sociedades y a la hora de buscar el origen de los primeros caballos domésticos tenemos que viajar indiscutiblemente al norte de Kazajistán a un yacimiento que se llama Botai porque allí es donde vamos a encontrar los primeros restos de estos animales ya domesticados con unas cronologías en torno al 3500 calibrado antes de Cristo. A partir de aquí los distintos estudios han propuesto hipótesis principales sobre cómo aparecieron los caballos en otras partes de Eurasia. La primera hipótesis ha tenido en cuenta que desde la zona de las estepas los caballos ya domesticados se expandieron por todo el territorio euroasiático mientras que la hipótesis alternativa ha ido sugiriendo durante mucho tiempo que además de este foco inicial de domesticación en la zona de las estepas tuvo que haber otros focos de domesticación donde poblaciones autóctonas también fueron domesticadas. Si muevo el puntero, ¿vosotros lo veis? Sí, sí. Perfecto, vale. Ambas hipótesis se han estado analizando con detalle a lo largo de los últimos años utilizando métodos moleculares combinando los resultados con los datos producidos por distintos estudios arqueozoológicos. De hecho, la información genética se ha intentado conseguir tanto de animales modernos como de animales antiguos y con respecto al ADN antiguo, durante muchísimo tiempo la información genética que nosotros obteníamos estaba concentrada en extraer y estudiar el ADN mitocondrial procedente de las mitocondrias que son esos orgánulos extranucleares que se encargan de dar energía a la célula. Pero gracias a los avances tecnológicos de los últimos años, en concreto gracias a la aparición de las nuevas tecnologías de secuenciación masiva en paralelo ha sido posible viajar al núcleo de las células y recuperar el ADN de los cromosomas, este ADN que vemos representado en este cariotipo y combinar la información procedente tanto del ADN nuclear como del ADN mitocondrial para ofrecer una visión mucho más rica de qué es lo que ocurrió en la historia de los caballos. Los trabajos pioneros en este campo los ha llevado el equipo del profesor Ludovico Orlando que es mi jefe en el Centro de Antropobiología y Genómica de Toulouse y bueno, pues son los trabajos que os voy a pasar a comentar a continuación. De hecho, cuando empezamos el año 2018 lo empezamos con una gran sorpresa en relación a los estudios de domesticación, por lo que os voy a pasar a comentar. En este estudio que vio a la luz en febrero, lo que se hizo fue publicar la información genómica de 20 individuos procedentes de Botai y complementarla con información genómica de otros 2 individuos de distintas partes de Eurasia, más la de 46 caballos modernos y antiguos previamente ya publicados. Es decir, casi 100 individuos con información genómica conformaron la base de este estudio. Lo que se buscaba era, bueno, pues ver de qué manera los caballos de Botai podían estar relacionados con los caballos que estáis viendo aquí, los caballos Shevalski y cómo estos caballos dieron lugar a los caballos domésticos. Y aquí he soltado un nombre un poco raro para nosotros y es que me he enterado aquí en Toulouse que la manera correcta de denominar a los caballos que nosotros llamamos Prezevalski es Shevalski. Así que, bueno, pues ahí os lo dejo por si pasado mañana tenéis la oportunidad de viajar a Kazajistán, lo podéis decir y así la gente pensará que sois de alguna zona oriunda del norte o del oeste. Bueno, pues se hizo ADN y con ese ADN se conformó el árbol filogenético que estáis viendo aquí y en este árbol filogenético apareció una gran sorpresa. Esa sorpresa es la de ver que los caballos se distribuyen en dos grandes grupos. Un grupo con muestras de color rojo y naranja por un lado y otro grupo con muestras de color verde en la zona superior. Estos caballos de color rojo y naranja, aquí tenemos caballos domésticos actuales y luego algunos caballos antiguos. Y estos caballos de color verde mayoritariamente representan a los caballos de Botay. Lo que se pudo ver aquí es que los caballos de Botay efectivamente se domesticaron hace 3.500, en torno al 3.500 a.C. Pero los caballos de Botay no han dejado descendientes entre las poblaciones domésticas actuales. En cambio, las poblaciones domésticas actuales se domesticaron a partir de un grupo poblacional que en el 2018 era completamente desconocido. Por lo tanto, lo que estábamos viendo con este diagrama, con este árbol filogenético, es que la historia de los caballos domésticos tenía dos momentos, dos eventos de domesticación. Uno que representaba a Botay y otro que es el que representa a los caballos domésticos actuales. Pero aquí no acabaron las sorpresas. Analizaron con detalle la posición filogenética de los caballos Shevansky. Durante toda la historia científica de estos caballos, siempre se les ha considerado los únicos caballos salvajes. Y por lo tanto, se los ha vinculado con los caballos que aparecen en las representaciones rupestres y se había considerado siempre que a partir de caballos como estos de aquí, se habrían originado los caballos domésticos. Para nosotros poder encontrar y confirmar esto genómicamente, deberíamos haber encontrado una filogenia a partir de la cual de los caballos Shevansky hubieran descendido los caballos de Botay. Por ejemplo, si nos fijamos en la filogenia, lo que podemos ver es que tenemos en las ramas más basales caballos de Botay, 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 y luego, a partir de un momento determinado, caballos de otro yacimiento que es contemporáneo y caballos Shevansky. Es decir, los caballos Shevansky derivan de los caballos domesticados de Botay. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Quiere decir que los caballos Shevansky no son caballos salvajes, como se habían considerado hasta el 2018, sino que son el resultado de un asilvestramiento. Por lo tanto, esta propuesta clásica que habíamos estado considerando durante todo el siglo XX la teníamos que descartar y, como os podréis imaginar, la prensa del día no tardó en referirse a este descubrimiento con titulares como el de ya no quedan caballos salvajes en el mundo. De hecho, para mucha gente, que Shevansky dejara de ser un caballo salvaje le quitaba calidad a este tipo de animal. Pero, si os fijáis, Shevansky no es otra cosa que lo que queda de un linaje antiguo a partir del cual se domesticaron los primeros caballos que conocemos. Y eso a Shevansky le da una cualidad que, vamos, es todavía, si cabe, tan buena o más que la etiqueta que le habíamos puesto antes. Pero, claro, había que encontrar una explicación al origen de ese grupo al cual pertenecen todos los caballos domésticos actuales. Para eso, en el año siguiente, en el 2019, se publicó un estudio con muchos más caballos en el que, bueno, pues se hizo un análisis completo de qué manera hemos ido modelando la constitución genómica de los caballos en los últimos seis milenios. Como veis, se utilizaron casi 300 équidos, de los cuales 245 eran caballos. Caballos que algunos, bueno, algunos no, como podéis ver, más de 100, tenían unas coberturas genómicas bajas, casi 100 de alta cobertura, y luego utilizaron también caballos previamente publicados. Por primera vez aparecen caballos ibéricos en este tipo de estudios. Analizaron ocho caballos con cronologías que abarcaban desde el calcolítico hasta la Edad Media, y también cuatro con coberturas altas y cuatro con coberturas bajas. Y todo esto lo complementaron con 30 caballos modernos, caballos de Shevalski y caballos de 18 razas. La filogenia que encontraron representaba nuevamente a ese grupo al cual pertenecen todos los caballos domésticos actuales y ancestros de estos caballos. Ese grupo se denominó Dom-Dos. También apareció nuevamente el grupo de Bodai con los caballos Shevalski. Y apareció una gran sorpresa. Esa sorpresa la podéis ver identificada en estos linajes de color azul y de color fucsia que están en la base de la filogenia. Estos son linajes que aparecieron el azul en caballos del noreste de Asia, en la zona de Siberia, y el fucsia en la zona de la península ibérica. Identificaron dos linajes bastante diferenciados y con historias evolutivas diferentes a la del resto de caballos que conocíamos. Por el tiempo de esta presentación me voy a centrar en el linaje ibérico. Pero luego, si queréis, en el turno de comentarios podemos hablar de ambos linajes si os apetece. Cuando analizaron con componentes principales las afinidades genómicas de todos estos individuos de estas poblaciones, al contrastar el componente principal 1 con el 2, pudieron ver que los caballos ibéricos se separaban muchísimo del resto de caballos del estudio. Y lo mismo ocurría cuando contrastabas el componente principal 1 con el 3. Había una diferenciación de estos caballos ibéricos con todos los demás. Estamos ante un linaje que ya no existe, extinto, pero con una historia evolutiva diferente. Pero la gran sorpresa apareció cuando se analizó la filogenia del cromosoma i. En este nuevo gráfico, en el gráfico B, lo que nosotros estamos viendo es una topología, es un árbol filogenético del cromosoma i de estos caballos. Y lo que podéis ver en color naranja son caballos del grupo DOM2 que se agrupan todos juntos. Luego aquí tenemos caballos de otros grupos y todo este gran conjunto de caballos está separado por una gran rama que tiene como individuos basales dos caballos del linaje ibérico. Los dos que habían salido machos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí lo que estamos viendo es que este linaje ibérico altamente diferenciado a su vez en algún momento que desconocemos recibió un aporte de ancestralidad tiene una cantidad de ancestralidad genómica recibió un aporte genético de otra población todavía más ancestral que tuvo un rango de distribución geográfica desconocido y temporal que no conocemos tampoco. Es decir, un linaje fantasma alimentó con su ADN a este linaje ibérico y bueno, en el cromosoma ahí es donde tenemos una de estas evidencias. De hecho, los investigadores han propuesto para explicar este linaje ibérico que tiene un origen de esta gran diferenciación genómica se tiene que deber a eventos de aislamiento que tuvieron que ocurrir como por ejemplo cuando la península ibérica se convirtió en un área de refugio durante el último máximo glacial. ¿Qué podemos contaros de Ibe? Pues, de momento, pocas cosas porque solamente hay identificados seis individuos que pertenecen a este linaje. Os puedo contar que el individuo más antiguo se ha encontrado en el yacimiento de Cobajosca en registros del Neolítico Inicial, pero lo que pensamos es que Ibe tiene una historia que es bastante más antigua y luego se ha encontrado también en muestras de la Edad del Bronce y hay algo de rastro de Ibe en una muestra de comienzos de la Edad del Hierro del yacimiento de Elsvidars. El hecho de que Ibe, aunque ya esté extinto, coincidiera con los caballos domésticos, permitió hacer análisis para ver si Ibe contribuyó de una manera significativa en el conjunto de caballos domésticos y se pudo ver que su contribución fue marginal. Según el tipo de análisis, entre un 1 y un 12% fue su contribución. Pero antes de dejar a Ibe, comentaros que cuando se analizaron las mitocondrias de cuatro de estos seis individuos, se pudo averiguar que esos individuos pertenecen a un grupo que es el Lusitano C, que es este grupo que estáis viendo aquí que forma un conjunto muy chiquitito dentro del gran conjunto de diversidad genética del ADN mitocondrial de los caballos actuales. El Lusitano C fue un haplogrupo que nosotros publicamos en el año 2010 como una rareza porque es un haplogrupo que estaba constituido por caballos neolíticos, caballos de la edad del bronce, exclusivamente ibéricos, y caballos de las siguientes razas Lusitano, Criollo Argentino y Paso Fino de Puerto Rico. Es decir, un linaje mitocondrial único y exclusivo de la península ibérica que ahora sabemos que estaba también asociado a ese linaje genómico Ibe. Con lo cual, esto os lo recalco para simplemente contaros que en Iberia tuvimos algo diferente. Pero claro, todavía no había aparecido la región geográfica a partir de la cual se domesticaron los caballos actuales y eso implicó todavía generar más esfuerzo de producción de genomas o de información genómica y en el año 2021 se pudo ya presentar resultados sobre dónde, cuándo, se domesticaron a los caballos del grupo Don 2. Para eso se analizaron casi 300 muestras que tenían unas cronologías que abarcaban los últimos 50.000 años y como veis estaban distribuidas por toda Eurasia. Nuevamente un árbol filogenético donde aparecieron bien diferenciados cuatro principales grupos monofiléticos. El grupo más basal, este de aquí, estaba constituido por ese linaje tan raro que se había identificado en el noreste de Siberia y que se había comprobado posteriormente que pertenecía a la especie de Ecuslerensis. Las cronologías de las muestras de este linaje abarcaban desde finales del Prehistoceno hasta el cuarto milenio antes de Cristo. Luego teníamos un segundo grupo que es el que estaba constituido por los caballos de distribución europea. Por un lado caballos de finales del Prehistoceno y luego por otro caballos de en torno al sexto o tercer milenio antes de Cristo. Luego un tercer grupo que era donde estaban alojados los caballos de Bodai y los caballos Shevalsky. Y luego nuevas muestras con las cuales se había podido ofrecer una distribución cronológica entre el quinto y el tercer milenio antes de Cristo. Y por último este gran grupo de aquí, el de los caballos domdos, nuestros caballos domésticos actuales y sus ancestros directos. Lo que se pudo ver es para empezar, para momentos anteriores al tres mil antes de Cristo, es que estas poblaciones estaban geográficamente bien diferenciadas. Había una alta y una fuerte diferenciación genómica. La interconectividad entre ellos era mínima. A partir de distintos análisis se pudieron ir descartando posibles o potenciales ancestros del grupo domdos y al final se pudo comprobar que los ancestros del grupo domdos estuvieron distribuidos en la zona occidental de las estepas eurasiáticas y en concreto ofrecieron como población más plausible de origen de domdos a la población que vivió en la cuenca baja de los ríos Don y Volga entre el cuarto y tercer milenio antes de Cristo. Y ya si empezamos a acercarnos un poco más en el tiempo se empezó a identificar cómo este grupo domdos a partir de esta zona nuclear de la cuenca baja de los ríos Don y Volga empezó a expandirse. En torno al 2000 antes de Cristo ya se pudieron identificar individuos pertenecientes a domdos en zonas alejadas de este área nuclear como la península de Anatolia como la zona de Bohemia o como la zona de la cuenca baja del río Danubio. Y ya en unos siglos posteriores lo que se pudo comprobar es que este grupo Don 2 empezó a expandirse de manera abrumadora por Eurasia de tal manera que entre el 1500 y el 1000 antes de Cristo llegó hasta las costas de la fachada atlántica de Europa y llegó a adentrarse hasta el corazón de Asia. Aquí lo que estamos viendo es un movimiento masivo sin precedentes y en este movimiento este nuevo linaje Don 2 iba reemplazando a los linajes de caballos de los lugares a los que Don 2 llegaba. Además esta dispersión de caballos tan grande que os estoy comentando pues estuvo asociada a una gran conectividad genética que es lo que podemos ver en esta gráfica de aquí esta gráfica de aquí nos está representando el aislamiento relativo a la distancia a lo largo del tiempo y bueno podemos ver que a partir de finales del tercer milenio y en adelante ese aislamiento disminuye esa diferenciación ética disminuye abrumadoramente debido a esta gran conectividad que hay por la dispersión de caballos caballos que en su dispersión tuvieron involucrados a individuos de ambos sexos que además se pudo confirmar por evidencias de explosión demográfica tanto en el ADN mitocondrial como en el cromosoma y a partir de momentos de finales del tercer milenio antes de cristo comienzos del segundo milenio que es lo que estamos viendo aquí esto que significa es que para momentos en torno al 2200 2000 antes de cristo los antiguos criadores están generando de una manera impresionante un stock una nueva producción de animales para cubrir una demanda que hay ahora mismo en las comunidades y claro esta gran producción de animales también permitió estudiar si había habido algún tipo de selección positiva con respecto a algunos caracteres fenotípicos es decir si en esta producción tan grande de machos y de hembras estaban seleccionando animales que tuvieran alguna peculiaridad y para eso analizaron pues caballos de dom 2 de este momento de finales del tercer milenio y los analizaron buscando variantes genéticas que estuvieran sobre representadas y encontraron resultados en el cromosoma 3 y en el cromosoma 9 en el cromosoma 3 en zonas alrededor de la zona donde está el gen zinc finger protein y en el cromosoma 9 en zonas cercanas al gas dermin el zinc finger protein es un gen que bueno en humanos está asociado a la regulación de los estados de ánimo y al comportamiento agresivo y el gas dermin C está asociado a patologías y a dolores en la columna vertebral de tal manera que si nosotros combinamos la información de estos genes juntas la interpretación que se dio es que estos criadores estaban seleccionando caballos que además fueran más dóciles y fueran más tolerantes al estrés y que tuvieran un esqueleto axial que permitiera que estos animales pudieran ejercer nuevos a nuevas actividades locomotoras como por ejemplo que los cabalgaran o que tiraran de carros con esta diapositiva os recuerdo que en los últimos años el tema de la aparición de nuevos grupos en Europa y en Asia que dejaron su impronta genética ha tenido mucha relevancia sobre todo a partir de los descubrimientos que se hicieron sobre el año 2015 relativos a los grupos Yamnaya y su entrada en Europa con esta diapositiva simplemente lo que os quiero recordar es de qué manera los grupos de la cultura Yamnaya cuando entraron en Europa se encontraron una Europa cuyo componente genómico era el que estamos viendo aquí donde había un componente mayoritariamente verde ¿de acuerdo? y estos individuos que vienen con un componente mayoritariamente amarillo al entrar en Europa lo que hacen es vamos dejar marcadamente patente y representado ese componente amarillo prácticamente desde que entra hay una entrada masiva con una disrupción genómica importante en los perfiles de ancestralidad de hecho debido a estos estudios con ADN antiguo en distintas poblaciones europeas estos momentos de la prehistoria se ha podido confirmar que a partir de las gentes de Yamnaya efectivamente se originan las gentes de la cultura de la cerámica acordada que van a tener hasta un 75% de ancestralidad Yamnaya y luego estos individuos de la cerámica acordada van a ser los que se van a distribuir por Europa y también por otras partes porque se ha podido comprobar que la cultura de Sintashta y Andronovo también tienen ancestralidades cuyo origen está asociada a las gentes de la cultura de la cerámica acordada estas gentes en su distribución fueron los que dispersaron algunas de las lenguas indoeuropeas que entraron con los Yamnaya y además durante mucho tiempo se ha considerado que en esta gran dispersión que hicieron las gentes de la cerámica acordada su éxito se tuvo que deber a que ya movieron de manera abrumadora caballos domésticos en este estudio del 2021 al tener caballos de todas partes de Eurasia y de distintos transectos temporales se pudo analizar de qué manera la gente de la cerámica acordada manipuló estos caballos y la sorpresa fue bastante grande mirad aquí estamos viendo un perfil de ancestralidad de individuos de antes de que los Yamnaya llegaran a Europa y en este perfil de ancestralidad el componente característico de Dom2 que es este naranja es mínimo aquí lo que estáis viendo es que la ancestría de Dom2 era muy muy limitada para esos momentos anteriores a la expansión Yamnaya y a su entrada en Europa ¿qué pasa cuando Yamnaya entra en Europa? ¿cómo son los caballos de las gentes que se van que van a desarrollarse en Europa después de esta entrada? es decir ¿cómo son los caballos de la gente de la cerámica acordada? pues en esta nueva diapo tenemos los componentes de ancestralidad de esos caballos y aquí lo que podemos ver es que ese componente naranja característico de Dom2 sigue siendo completamente residual por lo tanto aquí lo que podemos ver es que el componente que caracteriza a Dom2 no entró con Yamnaya en Europa de hecho en los estudios de afinidades genómicas y geográficas lo que se había podido comprobar era que para entre el 3000 y el 2000 no había todavía evidencias de dispersión de Dom2 fuera de su área nuclear se encuentra como recuerdo en torno al 2200 2000 y estos eventos migratorios humanos son anteriores por lo tanto lo que se pudo concluir es que sí efectivamente la gente de la cerámica acordada se movió y movieron las lenguas indoeuropeas algunas pero no utilizaron al caballo como motor de esa diáspora en cambio cuando ponemos nuestra atención en Asia las cosas cambian porque en Asia sí que se ha podido ver una correlación entre la difusión de las lenguas indo-iráneas y la expansión de los caballos del grupo Dom2 y además se ha podido observar que el perfil de los caballos Dom2 es el que aparece siempre o prácticamente siempre en aquellos enterramientos donde hay caballos asociados a este carro de aquí al carro ligero al carro de ruedas con radios estos son carros cuyo origen se ha asociado a la cultura de Sintashta y los primeros tienen unas cronologías de en torno al 2000 1800 antes de Cristo así que aquí lo que estamos viendo es que hay una expansión de Dom2 asociada al uso de este tipo de carros y a la difusión de las lenguas hinduirales pero si analizas con detalle las primeras evidencias de los carros Dom2 perdonad de los carros ligeros y del linaje Dom2 se puede observar que son posteriores a las primeras evidencias de la diáspora de Dom2 fuera de su área de origen esto que implicó pues implicó que los primeros caballos que se expanden fuera de su área de origen no lo hicieron con los carros ligeros es decir en esta expansión inicial de Dom2 fuera de la cuenca baja de los ríos Don y Volga los caballos se utilizaron como montura y posteriormente los caballos fueron asociados a este tipo de carros es decir este tipo de carros habría aparecido en el registro como una innovación tecnológica posterior y bueno pues estas son las principales los principales descubrimientos que se han estado haciendo durante los últimos años relacionados con las primeras historias sobre los primeros caballos domésticos espero no haberme pasado mucho en el tiempo que me habíais dado y bueno daros nuevamente las gracias por haberme prestado vuestra atención os la devuelvo y por supuesto aquí me tenéis para todas las preguntas que queráis hacerme muchísimas gracias 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 por ver el video.